Estoy en comunicación vía Zoom con la diputada de México, Nelly Carrasco. Muchas gracias por acceder a esta comunicación. Muchas gracias, encantada. Saludos a todos. ¿Qué balance haces de los dos años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? A dos años, efectivamente, del triunfo de la victoria de la democracia acá en México, estamos gratamente sorprendidos. Avances hay bastantes, muchos. Podría platicarte que estamos trabajando para quitar, erradicar la corrupción en nuestro país. Estamos trabajando para quitar la desigualdad. Incluso hay personalidades de gobiernos anteriores detenidos por casos de corrupción. Así es, así es. La verdad es que se está trabajando bien. Yo te continúo platicando un poquito. Ya hay personajes que ya están detenidos y seguramente habrá muchos más, porque es una de las dinámicas de este gobierno. Uno de los principales problemas de México, que lamentablemente mundialmente conocido, es la corrupción. Falta mucho por hacer, sin duda. Llevamos escasos dos años. Quisiéramos que una vez ganando este gobierno, al otro día hubiese sido paz y amor, justicia, fuera la corrupción. Sin embargo, tenemos muy claro que es una lucha que comenzó a partir del 1 de julio del 2018. Cerramos un primer bloque, por decirlo así, con el triunfo. Sin embargo, empezó la verdadera lucha, ya estando en el gobierno. A dos años podríamos decir que es gratamente el avance que se ha tenido. Sin embargo, estamos muy conscientes que hace falta mucho por hacer. Nos dejaron los gobiernos anteriores un país destrozado, un país deshecho, que como mexicanos y mexicanos nos duele, pero que tenemos claro que hay que aceptar la realidad tal como es, para poder trabajar y para poder rescatar ese país que como mexicanos nos ha dado tanto. Juan. ¿Qué piensas de la constitución del FRENA, el Frente Nacional Antiano? Claro. Todos los movimientos acá en México son respetables, son, vaya, la libertad de expresión. Está individualizado, Frente Nacional Antiamlo. ¿Por qué directamente creen un frente no en contra del Morena, sino en contra de la figura del presidente? Así es, es directo contra el presidente de México. Tenemos claro que a quien hay que atacar, a quien hay que ir directo, pues es justamente con la persona que está haciendo bien las cosas. Y acá en México tiene un hombre y es Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Te decía yo que todos los movimientos, todas las formas de pensar son muy respetables. Sin embargo, estoy totalmente en contra de esa forma de pensar. Si bien tienen su derecho a manifestarse, de organizarse y de pronunciarse, sí hay que informar bien a la gente lo que están haciendo. Se organizan y se empiezan a movilizar personas que han sido, desde mi punto de vista, pues por actos diferentes que ellos eran privilegiados en gobiernos anteriores. Morena y este gobierno no está en contra de lo que ellos hacen pensar, porque fíjate que he escuchado algunas de sus participaciones cuando los entrevistan en sus movilizaciones. Hablan de situaciones que se ven afectados de manera personal, pero dejan de ver que este gobierno está trabajando por el bien de una cantidad de mexicanas y de mexicanos. Pero está cometiendo errores también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es subestimar la pandemia. ¿Desde qué punto de vista, Juan? Porque no es subestimar. Creo que se están tomando las medidas suficientes y necesarias para salir adelante. Acá en México, tú sabes que a diario tenemos las recomendaciones... Él públicamente dijo que hay que continuar con la vida normal, hay que abrazarse. Es como de alguna manera no vio las medidas de seguridad. Cosa parecida hizo Donald Trump y Jair Bolsonaro. Yo no estoy... Coincido contigo en el tema de que dijo que hay que abrazarnos, hay que besarnos. Eso no es así. Él ha tomado una postura como líder de un país de manera personal. Sin embargo, las recomendaciones para la sociedad, para el pueblo en general, es medidas de prevención, todas las necesarias para cuidarnos entre todos. Jamás nos dijo se pueden abrazar, deben de estar cerca. No, no, no. Eso es totalmente mentira. Ahora sí hay información y una información muy completa de expertos en la materia que están recomendando al pueblo de México tomar las medidas de prevención suficientes. Y como pueblo vamos bien, vamos muy bien. Ha habido por una parte la responsabilidad de las instituciones correspondientes, que es salud, y por otra parte una gran participación del pueblo, de la gente. Se está sumando y está tomando de verdad con mucha seriedad. Por supuesto que a lo mejor falta concientización, a lo mejor falta información. ¿Tú piensas que los medios malinterpretan las declaraciones del presidente? Perdón, Juan, no escuché. ¿Que los medios de comunicación en México malinterpretan o deforman las declaraciones del presidente? No creo que malinterpreten. Creo que hay un tema de desinformación y de contrarrestar la información oficial. Por eso es que nosotros, los servidores públicos en general, y el pueblo, repito, porque es una gran responsabilidad del pueblo, lo está haciendo muy bien en general, nos estamos encargando de informar. No creo que sea malinterpretación, creo que es una falta de información. Yo así lo veo y así lo quiero transmitir. Sin embargo, servidores públicos, reitero, y pueblo en general, nos hemos encargado de tomar esas medidas de prevención oficiales y estarlas compartiendo con la gente con la que coincidimos, con los vecinos con los que platicamos, con la gente que tiene a bien escucharnos. Y creo que se están tomando las medidas de prevención necesarias. ¿Qué piensas de la denominada ley antimemes que propone la diputada Nachely Salvatore? Compañera diputada de Encuentro Social. Sí, por Puebla. Por Puebla, así es. Digo, desde mi punto de vista, debe de ser toda la libertad de expresión. Yo a lo que voy es, toda la gente tiene el derecho a expresarse. Los memes hoy en día los vemos todos los días, a cada rato, de todos los temas. ¿Verdad? Yo creo que es algo que debe de estar. Sí creo que debe de ser de manera, con ciertas características, pero la libertad de expresión en este país tiene que seguir adelante. Hay un tema que no se entiende. ¿Cómo en plena elección en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador visitó a Donald Trump, que va por la reelección, cuando Donald Trump tuvo palabras desafortunadas, racistas, xenofóbicas, hacia el pueblo mexicano, diciendo que iba a construir un mundo de la contena? ¿Qué opinas de la reelección? El papel y la visita del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue muy clara y lo compartió con todas y todos. No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque era muy vigilado en ese momento. Él, como representante de todos los que vivimos en este país, de México, tiene que tomar decisiones en momentos importantes. La visita que él hizo al país vecino, Estados Unidos, en este momento era importante por el inicio del Tratado Libre Comercio. Él fue con ese objetivo, creo que fue una visita muy exitosa. Habló, creo que escucharon el discurso, habló de una manera firme, de una manera respetuosa, pero también de una manera digna, representando a millones de hombres y mujeres, que tenemos mucha claridad de la historia entre estos dos países, pero que esto tiene que seguir avanzando y no hay mejor manera que con comunicación firme, repito, digna y de manera respetuosa. ¿Le conviene al gobierno de Morena que sea reelecto Donald Trump? ¿O piensan que con Biden puede haber mejor relación bilateral? Nosotros no podríamos tomar una decisión de esa manera. Repito, en este momento tenemos a un presidente de la República que tiene obligaciones como primer mandatario de este país y tiene que tomar decisiones, también lo comento nuevamente, en momentos importantes. La visita de nuestro presidente a Estados Unidos es con el único objetivo de reforzar la relación que hay entre estos dos países en el sexenio que a nuestro presidente le corresponde. Los padres de los niños con cáncer le mandaron una carta a la primera dama, a la señora Beatriz López Obrador, y ella le contestó que no era médico, de alguna manera, para abortar este pedido que de manera respetuosa hicieron estas personas que están sufriendo. ¿Qué opinas al respecto? Algunos lo toman como un hecho de insensibilidad. Sí, por supuesto. Primero que nada, todo nuestro respeto y cariño, no solo a los padres de niños y niñas que están sufriendo esta terrible enfermedad, sino a todos quienes tienen, lamentablemente, a un hijo como enfermo. Hablemos de cualquier enfermedad. Creo que efectivamente el mensaje que estuvo circulando en las redes sociales fue tomado de cierta manera como una ofensa hacia ellos. Tal vez no fue la mejor manera. La esposa del presidente de la República tuvo la oportunidad de explicar este mensaje. Creo que tiene que ver mucho más con quien baja este tuit y empieza a hacer una historia de la manera en cómo fue la idea original. Yo no voy aquí a defender absolutamente a nadie, sino necesitamos escuchar siempre las dos partes. Todo mi respeto, mi cariño, insisto, para los padres de todos los niños y niñas enfermos de todo el mundo, pero también todo mi respeto, respaldo y apoyo para el esposo del presidente de la República. Hace poco el presidente mexicano dijo que Evo Morales fue el mejor presidente de Latinoamérica, pero él consideró un error que Evo quería continuar en el cargo. Evo Morales se destacó por muchísimas cosas. Una de ellas es por reformar la Constitución en su país. ¿Tú piensas que el Morena puede, en estos cuatro años que quedan de mandato, hacer alguna reforma constitucional? ¿O con la Constitución actual que está vigente en México se pueden hacer las reformas que el presidente desea? Como diputada federal, me es muy grato comentarte que se han hecho ya varias reformas de la Constitución importantísimas en estos dos años. Creo que, en general, dentro de los planes principales de este nuevo gobierno, ya se ha hecho un gran avance. Desde mi punto de vista, creo que lo que falta, o que se tenga que modificar en la Constitución, ya no será. Ya se hicieron varios cambios. Y creo que con eso es la base para comenzar con la verdadera transformación de este país. ¿Cuál es el desafío pendiente que le queda al Morena en estos próximos cuatro años de mandato? Dentro de los principales retos u objetivos de este gobierno es seguir trabajando en el tema de seguridad. Recuperar la confianza de las y los mexicanos es un tema muy sensible que definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo, continúa. Lo ha dicho el presidente de la República y lo ha dicho bien. Necesitamos seguir trabajando para que haya seguridad de paz en este país, que es uno de los principales objetivos del gobierno que hoy encabeza el presidente de la República. Muchísimas gracias, Nelly. Muy amable. Gracias a ti, Juan. Un gusto. Y quedo a la orden.